Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe y bienvenidos a Direccios o Crema. ¿Qué más gente? ¿Cómo van? Oigan, en este video les traigo la reseña de ensayo sobre la ceguera del escritor portugués José Saramago. Esta obra fue publicada en 1995 y aportó mucho, muchísimo, a que Saramago en el 98 recibiera el Nobel de Literatura. Como anécdota, yo tenía el imaginario de que esta obra, al ser hoy en día considerada un clásico de la literatura, era mucho más vieja, por algo que no sé explicarles, ignorancia mía. Yo creía que Saramago era como de la tanda de Cortázar, de Gabriel García Márquez. Yo decía, Rayuela es del 63, 100 años de soledad es del 67, yo creo que ensayo sobre la ceguera es del 70 y algo. Gran error. Por lo mismo, siempre estuve un poco reacio a acercarme a su lectura. Un día viendo fechas dije como, del 95, pero que tonto soy. Y me aventuré a leerla, y de ahí descubrí otras cosas. Por ejemplo, la obra, al ser más bien moderna, tiene un lenguaje contemporáneo, es un lenguaje familiar. No me encontré cosas a las que le temía, como estructuras muy rígidas, un lenguaje muy formal o muy viejo. Digamos que esa estructura, o más bien esas formas que tienen las novelas clásicas, por las cuales la gente no quiere acercarse mucho a ellas, pues ensayo sobre la ceguera no la tiene, porque su pluma es más bien moderna, es fácil sentirse identificado con la forma en la que Saramago escribe. Y también, pues, es una novela que le gusta incursionar en todos los matices de la humanidad, sobre todo, que nos define o sobre cómo podemos abarcar el concepto de que es humano, que es humanidad, que no distancia tanto de los animales, donde perdemos la racionalidad, y otros discursos que Saramago manejan muy bien dentro de su obra. Así que, sí, esa es mi anécdota, era un verdadero idiota al creer que esta obra era tan vieja. Pero entonces, déjenme contarles, entre los muchos descubrimientos que tuve, que ensayo sobre la ceguera es algo que se tiene que leer todo el mundo. Tal vez les mentí, esto no sea una reseña, sino más bien sea una tanda de tardicuentos, y quiero es poder contarles, literalmente, un poquito de cómo empieza la obra, para luego sí hablar de ella, porque siento que necesitan este contexto para yo luego poder desplayarme en todo lo que les quiero contar. Miren, un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, una persona que va en su carro se queda ciega de la nada. Es importante no ubicar geográficamente a estos personajes una intención de Saramago, porque lo que él desea es que cualquier lector logre sentir esta novela como propia, como algo que le puede pasar a todo el mundo. Esta persona va en su carro, el semáforo se pone en rojo, y cuando cambia a verde, él no lo nota, porque se queda absolutamente ciego. Pero no es la ceguera tradicional que conocemos en la medicina, esta ceguera es blanca. Él quedó viendo todo como una gran luz blanca, y empieza a gritar en la carretera, se quedó ciego, imagínense el susto del pobre man. Y algunas personas empiezan a ayudarse, primero porque está generando un taco ahí en el tráfico, entonces la gente empieza a mirar qué pasó, lo ayudan, y pues al descubrir que se quedó ciego, la gente pues sí, siente pesar como, uy, qué mal, seguro tenía alguna patología en la vista o algo, quién sabe. Un señor muy amable decide llevarlo a su casa, pues porque el man está en la calle. Él se puede ubicar en su casa, pero está en la nada, no sabe ciego cómo regresar. Así que lo dejan en su casa, llega su esposa, y su esposa le dice, como, ey, ¿qué haces acá tan temprano? Y le explica que se quedó ciego. Imagínense la reacción cualquiera de una esposa, llora, patalea, hace berrinche, luego se calma y le dice, no, 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 venga a ver cómo así, vamos al oftalmólogo a ver qué pasó. Bien, normalito, una reacción normal. Esto está pasando en las primeras páginas del libro. Saramago no busca crear un gran contexto, él empieza a que la trama nos golpee de una. El señor y su esposa llegan al oftalmólogo, él lo pone en la sala de espera, hay otros pacientes ahí, y luego le dice, sí, siga, a ver en qué lo puedo ayudar. Para el médico, esta es toda una anomalía, es decir, nadie se queda ciego de la nada, a menos que haya tenido algún problema en su vista, tal vez por herencia, una cataratas avanzada, no sé, un desprendimiento de corno. Lo que él trata de investigar tendría sentido, pero el caso de este señor no. Así que lo analiza, lo chequea y le dice, mire, el caso me supera, déjeme, yo voy a mi casa, reviso mi bibliografía, hablo con un par de colegas y luego lo vuelvo a chequear, porque, pues, es que no tengo el conocimiento para esto. El man muy asustado dice, como, bueno, sí, hágale, vale, no hay rollo, qué más puedo hacer, gracias y tratemos de vernos en estos días. Pues obviamente yo lo hago muy tranquilo, pero el man está derrumbado, se quedó ciego. El médico va a su casa y le cuenta a su esposa, como, oigan, mire, en este caso fue rarísimo, el man se quedó ciego de la nada y tras de lecho es una ceguera blanca. No sabría cómo explicarla, pero pasó. Luego, mientras el doctor está investigando qué le pasó a este paciente, se queda ciego de la misma ceguera blanca. Y dice, como, ok, aquí hay varios elementos que el médico, Saramago y uno como lector descubren que son buenos. Y es el primero, que el doctor dice, si me quedé ciego, al igual que este man, puedo establecer que es una enfermedad contagiosa. La ceguera no es contagiosa, pero esto es diferente, así que hay que avisarlo. Lo avisa el Ministerio de Salud, lo avisa el hospital en el que trabaja y se hace un protocolo por una enfermedad amenazante a la sociedad. A él se lo lleva un equipo del Ministerio de Salud junto con su esposa, porque tuvo contacto con ella y en un momento la esposa dice también quedarse ciega. Y empieza entonces un fenómeno grandísimo dentro de la obra y dentro de esta ciudad, porque descubren que esta enfermedad realmente es una pandemia, la pandemia de la ceguera blanca y se transmite por el menor contacto que tengan con esta persona, ya se les pega. No existen trajes para proteger esto, no existe forma de aislarse, a menos que uno tenga contacto cero con alguien que esté infectado. El gobierno, como todos los gobiernos, asustadizo, estando más pendiente de su imagen pública y tomando medidas drásticas, improvisando sobre la marcha y pues haciendo comunicados de prensa dentro de mucha ignorancia, decide que lo mejor es que las personas que estén infectadas se aíslen, que entren a una cuarentena estricta para poder estudiarlos y luego buscar una cura. Pero como son sumamente contagiosos y ningún enfermero puede cuidarlos, porque se infecta de una, no hay trajes, no hay nada, entonces los envían a una clínica de reposo mal llamado manicomio para que estén ahí y empiezan a enviarles comida en la puerta porque es que no les pueden ofrecer servicios médicos porque cualquier persona que tenga contacto con ellos se queda ciega. Bien, eso era todo lo que quería contarles. ¿Qué elementos les van a servir para más adelante? Primero, todas las personas que estaban en la sala de espera del doctor cuando el paciente cero llegó también están infectadas y serán muy importantes para la narración porque van a reunirse todos en una habitación como las personas que estuvieron en ese fatídico momento en la sala de espera y quedaron todos infectados. Es un grupo muy mixto, es una mujer joven, la mujer de gafas oscuras, que sufría de una catarata y por eso andaba con gafas oscuras, un señor que usaba un parche porque ya había perdido un ojo y tenían que hacerle la operación en el otro, un niño con estrabismo que estaba con su madre, el paciente cero, su esposa, el doctor y la esposa del doctor. Ellos son personajes muy relevantes. No les doy nombres porque en la obra estos personajes no tienen nombres, lo cual también es un elemento importante porque Saramago no quiere que los identifiquemos como Susana y Pedro, sino como personas del común, con conflictos reales, que están en la calle yendo a sus trabajos, teniendo una vida, es decir, como nosotros, como los lectores, que tienen que enfrentarse a una pandemia para la cual no están listos. El año pasado la obra se hizo muy famosa porque por el tema de pandemia algunos pues se sintieron identificados por los fenómenos mundiales que se han estado viviendo, todos sabemos por qué, pero los elementos son muy diferentes. Claro, vamos a encontrar correlaciones sobre cómo las sociedades realmente no están listas para enfrentarse a estos fenómenos de salud, ni culturales ni sociales, pero en el caso de Saramago nadie puede tratar a los enfermos. Hoy en día se ponen trajes bioseguros y tratan a los pacientes. En estos casos el solo ver a una persona teniendo la ceguera blanca, aunque tenga puesto un traje, miren estos son efectos de sonido para hacerlo más tensionante, en la vida real las personas con los trajes de bioseguridad pueden atender a los pacientes, pero en esta historia de Saramago no, porque nomás con ese tipo de contacto a uno ya se le pega la ceguera blanca. Las víctimas, es decir los enfermos, están dejados a su suerte en este hospital porque técnicamente nadie los puede ayudar. Y en este hospital, manicomio, se van a vivir, y es lo mejor de la hora, las peores representaciones de lo que implica ser un humano y en qué momento la necesidad y la misma ley de supervivencia nos aleja de eso que nos hace sentir mejor que las otras especies. Nuestra razón, nuestra empatía, nuestros valores, nuestros derechos, nuestros debeles, cosas que sirven muy bien en el papel, pero que cuando el ser humano se enfrenta a condiciones adversas las deja de lado para simplemente recrear el animal que siempre ha sido. Para volver a nuestros personajes, todo, absolutamente todo, va a girar a la atención de la esposa del doctor. Ella va a ser la líder de nuestra historia, nuestro personaje más recurrente y la que va a hilar muchas tramas, muchos personajes secundarios y muchos escenarios. Bien, y los pacientes que estaban en la sala de espera, que ya les dije quiénes eran. Ellos, como equipo, como familia y como microestado, van a tener que ver muchos de los fenómenos sociales y políticos que se han estudiado a lo largo de los años y que seguimos viendo en la actualidad. En el momento en que ellos quedan a su suerte, encerrados en el manicomio, con los enfermos, con las otras personas que padecen la ceguera blanca, se dan cuenta que lo único que realmente le funciona a los hermanos es buscar una especie de organización, independientemente de la que ustedes profesen, les guste la anarquía, la tiranía, la democracia. Acá no. Ellos están en unas condiciones específicas que implica una organización, pero independiente a las conocidas, porque todos están en un estado de necesidad, de ignorancia y de debilidad, que no solo los establece como iguales, sino que también los incentiva a demostrar que la igualdad solo es de papel, porque entonces el más fuerte, como siempre, va a querer imponerse, igual aquellos que ceden más a sus pasiones carnales, psicológicas, violentas, amorosas, todo lo que sea una relación socio-afectiva, se vuelve un estado más extremo por el entorno en el que han quedado todos ellos. No les quiero dar spoilers, pero sí quiero que conozcan un par de elementos importantes dentro de esta obra, y es uno el gran discurso social que van a encontrar ahí, sobre cómo las personas son siempre propensas a buscar organizaciones políticas, y cómo la maldad es inherente al ser humano, y se alimenta justamente de nuestras pasiones y de nuestros impulsos. Eso que nos gusta ignorar como animales es siempre lo que termina incentivando el que nos volvamos un asco de personas. Como están ciegos y no tienen ayuda de nadie, limpiarse, bañarse, empieza a generar un problema. Imagínense que ustedes están en un edificio que no conocen, los ubican en el piso séptimo, y les dicen que los baños, los sanitarios, están en el primero. Hermano, llegue como pueda, pero cuidado, se mata, ¿no?, porque usted está ciego. Ese tipo de escenarios hace que la gente empiece a desesperarse y a, pues, liberar sus esfínteres donde les llegue. Entonces también vamos a tener elementos donde la putrefacción, el cuerpo siendo simplemente un cuerpo, donde estar desnudo, estar vestido no tiene valor, porque igual no puedo ver, donde conceptos como la estética, la belleza y la superficialidad también pasan a un segundo plano, porque tengo que enamorarme, juzgar y valer a las personas por lo que son, es decir, por su esencia. No me importa si son gorditos, flaquitos, altos, bajos, si cumplen los cánones de la belleza contemporánea para llamarlos bonitos o feos, de acuerdo a mis gustos, nada. Es la personalidad la que me va a medir. Ni siquiera en la edad es un recurrente, porque, pues, alguien me puede decir que es viejo o que no, pero a parte del tacto no lo puedo medir. Y la experiencia varía, de acuerdo a las vivencias de cada quien. Son muchos elementos externos que van a construir esta obra, pero que hacen que la lectura sea de las cosas más maravillosas de esta vida. No piensen que es una cascada de información, al contrario, los personajes de una forma muy orgánica nos van dando todos los elementos que Saramago quiere compartir con nosotros. Para Saramago, en un principio, esta obra era una forma de retratar cómo la humanidad puede llegar a zonas muy oscuras y cómo los hombres y las mujeres siempre guardan un lado salvaje y poco humano, aunque nos jactemos de llamarnos la raza superior. Hablo de raza en términos de especie. Bien. En Instagram está la reseña para que terminen de animarse y puedan dislucidar todos los elementos que les digo. Unas experiencias horribles porque son personas ciegas que tienen que enfrentarse a un mundo que cada día se queda más ciego. La enfermedad no se queda en el manicomio. Todos de alguna forma tuvieron contactos con otras personas y la enfermedad se contagia tan rápido que al final de la obra el mundo va a quedar en una ceguera absoluta. Y que implica lo que implica. Madres que no pueden encontrar sus hijos, mascotas a la deriva, empresas, maquinarias, plantas eléctricas, todo sin humanos que puedan supervisarlas, mantenerlas, cuidarlas, repararlas. Los humanos regresando a un estado primario de naturaleza y necesidad pues ha perdido uno de sus cinco sentidos y no por eso al día siguiente ya los otros cuatro están súper activados. Eso implica un tiempo, un tránsito, así que técnicamente todos se sienten como limitados, pero limitados a un nivel absoluto. Literalmente son personas muy torpes. Y tercero, elementos de una novela de terror. Más allá de la crítica social y todo lo que Saramago quiere ofrecernos en un par de noches que leí la obra, el escenario que plantea este autor es tan apocalíptico y tan terrorífico que es imposible no ponerse uno como lector en la posición de los protagonistas y especular qué tanto eso nos puede afectar. Si estamos preparados para eso, vale, ya nos enfrentamos a una pandemia, pero qué sucede si la siguiente pandemia es tres veces más fuerte o es una pandemia de este tipo. La humanidad aprendió algo o estamos destinados a nuestra propia destrucción. Y ya hablé mucho, eso era lo que quería decirles, que Ensayo sobre la ceguera no es un libro más, no lo dejan ahí, no. Quiero ser muy enfático en esto. Si tienen lecturas pendientes, estén lo que estén leyendo ya, deténgalo. Pare lo que esté leyendo. Si está repitiendo Harry Potter, párelo. Acaba de comprar una saga fantástica, suerte, déjela. Está pidiendo libros por internet, no lo haga. Vaya y busque Ensayo sobre la ceguera, José Saramago, cómprelo, léalo, replantee toda su existencia, replantee su concepto de pandemia, de humanidad, de empatía, y luego venga acá y me deja en los comentarios cómo le cambió la vida. Y si no le cambió la vida, vuélvalo a leer, porque seguro no le entendió. Y ya acá está acabado. Entonces nos vemos. Por fa, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en una siguiente reseña. ¡Suscríbanse! 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 Gracias.